La diputada Marisol Turres, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente. Gracias, Presidente. Educación pública gratuita y de calidad. Que duda cabe que desde el año 2010-2011 ha sido todo un tema en nuestro país y también yo creo que no hay dos voces que señalen algo distinto a que el motor de desarrollo de un país, de crecimiento y también de mejor calidad de vida y felicidad incluso, es la educación. Por distintos aspectos. Y sin duda también que el año 2013, cuando estábamos en plena campaña presidencial, el eslogan de la actual Presidenta de la República, Educación Pública Gratuita y de Calidad, encendió la esperanza en muchísimos chilenos que tenían la ilusión de poder ver a sus hijos estudiando sin la mochila que significa en muchos casos, o sin los tremendos sacrificios que significa en muchos casos cuando no hay recursos y el chiquillo tiene talento. Sin embargo, cuando asume la Presidenta, el primer proyecto que vemos es uno que era un puñal en el corazón a la educación particular subvencionada, donde nadie entendía mucho acerca de esto y por qué no se partió por donde es lo razonable. Si siempre se dice que las diferencias en nuestro país se originan desde la cuna, desde que el niño nace, dependiendo un poco de la preparación, del tiempo que tienen sus padres para dedicarle, etc., ¿por qué no partir, como aquí lo han dicho otros parlamentarios, por lo que es salacuna, jardín infantil? ¿Por qué cuando asume la Presidenta, retira de este Congreso el proyecto para salacuna universal, que significaba que todas las mamás que trabajaban fuera de la casa tenían la oportunidad de que sus hijos accedieran a una salacuna, ¿por qué lo retiraron? Esa es la primera cosa que nadie entendió, Presidenta. En segundo lugar, lo que todos esperábamos era efectivamente una total atención a lo que es lo más difícil, que es sacar adelante la educación municipalizada. Todos esperábamos también, Presidente, también hubo frustración en que la educación básica y la educación media fueran los puntos o los centros de atención por parte de los distintos ministros que hemos tenido en educación. Sin embargo, tampoco es ahí. ¿Y con qué nos encontramos hoy día? Que en los últimos meses, durante este año, hemos tenido 10 u 11 versiones distintas acerca de lo que va a ser el financiamiento para la educación superior. Y, ok, está bien, uno puede ir mejorando un proyecto, pero hemos ido de bote en bote y con datos absolutamente distintos unos de otros. Y hoy día, ¿qué es lo que tenemos finalmente, al parecer, Presidente? Porque no sabemos de qué manera esto puede cambiar, de qué que llegue al Senado. Tenemos una oferta de gratuidad para ciertas universidades, sin tomar en consideración que hay regiones donde solo hay universidades privadas o donde solo hay universidades privadas las que, por ejemplo, le ofrecen becas a los chiquillos que tienen buenos puntajes. No, pero aquí el tema no es ese. Parece que fuera siempre estatizar lo que más se pueda en la educación. A través del puñal, como señalaba, la educación particular subvencionada, ahora a través del puñal que se les pega a universidades privadas que han hecho un aporte a este país, que duda cabe. A través de lo que nos falta avanzar en los centros de formación técnica y de los institutos profesionales, en definitiva, a través de una discriminación que está haciendo el Estado para efectos de asignar los recursos para la educación superior. Por ello, Presidente, no es que nos opongamos, ni mucho menos, a tener una educación pública, gratuita y de calidad, como siempre se ha dicho durante todos estos años. El tema aquí es que debemos centrarnos en los alumnos y cuáles son sus mejores oportunidades para desarrollarse y para crecer. No en qué universidad yo quiero favorecer o a qué universidad quiero entregarle más dinero. Porque si una universidad, sea pública o privada... Tiempo, señora diputada. No debería existir. He dicho, Presidente. Descontar el tiempo... Diputado José Miguel Ortiz, le toca la palabra. Diputado Marcelo Chilin, del Partido Socialista. Gracias, Presidente. Distribuya mi tiempo, por favor. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. ¡Gracias!